Vamos en unos instantes. Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, Omar, nos acompaña aquí en la Municipalidad de Lima la congresista Kelly Portal Latino, parlamentaria de Perú Libre, y de inmediato le tenemos que hacer, por supuesto, la misma pregunta, congresista. Buenas tardes, felices fiestas. ¿Con qué se queda del mensaje de la presidenta Dina Boluarte al Parlamento? Muy buenas tardes. No me quedo con ningún mensaje porque no hemos podido nosotros generar un tema de ese mensaje que dijo perdón a todos los hermanos peruanos que hoy se encuentran como deudos por estos conflictos sociales y políticos y de la cual pues no se ve ninguna sanción a aquellos responsables que han ejecutado directivas de ejecuciones, vale la redundancia, ejecuciones extrajudiciales. Y ahora pues es también necesario identificar que ella pues ha sido despectiva con un gobierno anterior donde fue ministra de inclusión social, fue vicepresidente. Es que ella habló prácticamente que Pedro Castillo no solamente es parte de una organización criminal, sino ha heredado un gobierno con antecedentes de antimoral, crisis política, social y de la cual fue parte del consejo. ¿Cómo recibió el país en materia moral y política? ¿Un caos administrativo con promesas incumplidas? Es lamentable porque ella fue parte del consejo de ministros, no solamente fue vicepresidenta de la república, sino también fue ex ministra de inclusión social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde ella fue parte de este gobierno y no hemos visto nosotros que sale al frente a decir como ministra o como vicepresidenta, ¿sabe qué? Señor presidente o a los medios de comunicación nacional que está cuestionando un gobierno que por cierto ya ha sido parte de un co-gobierno de concaviares, ¿no? Y ha estado ocupado todas las carteras. ¿Cuál va a ser la actitud de Perú Libre de ahora en adelante? Me refiero después de este mensaje al Congreso. Bueno, hay que entender, según el INEI, se dice actualmente que tenemos 27% de pobreza. Si sumamos esto, que sobre el informe de la SUNAD, la recaudación ha caído a un 13%. Si añadimos también que tenemos nosotros el empleo formal, que lamentablemente también ha caído un 4.8% y el subempleo está más del 26%. Pero, congresista, rápidamente, más allá de la data, digamos, va a haber un tema confrontacional de ser realmente una oposición o van a intentar un respaldo para ir en conjunto a lo que ustedes siempre dicen, ¿no? Que es pensar en la ciudadanía. Por supuesto que sí. Pero quiero terminar este contexto en manifestar que es necesario tener, pues, si hablamos nosotros, el mensaje de la Nación no es para ejecutar los proyectos de inversión pública que ya se dejó el gobierno anterior, sino es que planteemos proyectos de gran envergadura para el cierre de estas brechas sociales que han sido postergadas, tanto en el sur como en el norte, pos fenómeno del niño. Al respecto, como bancada Perú Libre, nosotros siempre hemos mantenido en una posición que vamos a ser frontales con un gobierno que no representa a las mayorías. Obviamente, nosotros no tenemos ni una alianza con Fuerza Popular, pero sí tenemos que tener una presencia partidaria dentro de la mesa. Para, sí. Y para finalizar, es necesario que entienda a la población en general que nosotros vamos a ser frontales a una fiscalización exhaustiva sobre la falta de ejecución de diferentes carteras de Estado. En cinco segundos, respóndame, ¿qué fue lo que sucedió, digamos, tanto en la comisión de anuncio como de recibimiento? No vimos una intervención de Perú Libre. ¿Fueron invitados? ¿Fueron convocados? Bueno, es que nosotros no vamos a ser parte, ¿no? De este... Pero sí fueron invitados. Sí, claro, claro que sí, pero nosotros no podemos ser parte de esta recepción. Por eso, rechazaron la invitación. Así es. Perfecto. Congresista Porta Latino, muchas gracias por su tiempo. Feliz 28 de julio. Kelly Porta Latino, parlamentaria de Perú Libre.